Para la doctora, Mónica Medina Payares, y su linda Andrea Carolina, en Santa Marta. Cuando sientas que nadie te quiere, y necesites unos labios besar, te darás cuenta que tú eres un tonto, eres un tonto, no paras por ahí, lo mismo te da. Lo que realmente quiere es estar muy lejos, lo que realmente quiere es estar muy lejos, si vas a rodar. Y cuando sientas el frío de la noche, y cuando sientas el frío de la noche, entonces tú quieras llamar. Será muy tarde porque está casada, será muy tarde porque está casada, y es que su número tampoco tendrás. Para las niñas, Marta y Joana Barbosa Medina. Música Solo te queda el recuerdo, y la tristeza de amar, Dame la mano tú ahora, dame la mano tú ahora, que te quiero de verdad. Perdonar mi tontería, perdón. Perdonar mi tontería, perdón. Perdonar mi tontería, mi vida, que te quiero de verdad. Perdonar mi tontería, perdónar mi tontería, mi vida, y volvamos a empezar. Y volvamos a empezar, y volvamos a empezar, mi vida, y dejemos la tontería. Música 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 Para la doctora, Mónica Medina, voy a...